Que le ponga más, porque se ponga a sudar Va a pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el vaca, vaca Cuando suena el vaca, vaca Cuando suena el vaca, vaca Mami, te estoy bailando de diez de horas Y aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio está de moda Y yo te quiero sola Mami, te estoy bailando de diez de horas Y aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio está de moda Y yo te quiero sola